Hola que tal soy Daniel Velázquez Celoso en esta ocasión te traigo la última cápsula cultural del canal en honor a la copa del mundo Rusia 2018 Así es ahora como tema final hablaremos de lenguas indígenas en Rusia Como sabes Rusia se habla ruso pero ¿Sabías que existen varios grupos indígenas así como en México? Bueno a pesar que el idioma oficial en Rusia es ruso también hay grupos indígenas y tienen su lengua materna y algunos de ellos son Chechenia con más de 1 millón 350 mil hablantes Luego está el Bashkort con 1 millón 150 mil Luego el Darkwater con más de 483 mil Hay que decir que en una parte norte de San Petersburgo que es una de las ciudades más importantes de toda Rusia se habla el finlandés Bueno hay que decir que otro idioma es el Mashcha que es de 432 mil También está el Romani Blacks que es de 128 mil Y cerca del río Bulga y los montes Urales con un millón de hablantes está el Chupats Decirte que son más de 150-160 aproximado de lenguas que se hablan aparte del ruso Decirte que una a destacar es finlandés al igual que unas partes son polacas y alemán Puedes dejar en la bandeja de comentarios que te pareció este análisis No te puedo dar a conocer todas ya que son muchas y Rusia es un lugar totalmente extenso Es el país más grande del mundo y está dividido por dos continentes Este es el que creó la famosa Euroasia Así que gracias por acompañarnos en estas cápsulas culturales Y te invito a que te suscribas y me dejes en la bandeja de comentarios Lo que opinas de este gran país Yo soy Daniel Velázquez Celoso Y fue un honor estar contigo en esta Copa del Mundo desde casa Hasta la próxima